Bienvenidos, comenzamos con el informativo institucional de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP Noticias. Información de la ESAP, de las regiones y del Gobierno de Colombia, el futuro es de todos. Gracias por estar con nosotros y a continuación los invitamos a ver nuestros titulares. Indígenas y pobladores de Riosucio se capacitan en el saber administrativo público para trabajar por el desarrollo de sus comunidades. Estudiantes de la ESAP en varios territorios del país cuentan sus expectativas y experiencia de formación. Conozca las condiciones para recibir un seguro en la vejez, la pensión para los trabajadores de Colombia. Y en talentos en pantalla, espere las bondades de la panela carnaval, jóvenes que brillan en la banda musical y un recorrido turístico en el carrito de balineras. Indígenas y pobladores de Riosucio acceden a la oferta académica de la Territorial Caldas y es fundamental el compromiso de los líderes de la región para que los procesos educativos tengan continuidad. El impacto de la Territorial Caldas ha permitido que tanto Ríos Useños como la población de los cuatro resguardos indígenas de este municipio se capaciten y accedan a la oferta académica, lo cual ha sido una ventaja pues no se deben desplazar a otros municipios para formarse como profesionales. La oportunidad además que tienen los egresados de las 17 instituciones educativas que tiene el municipio de Riosucio de poder hacer una carrera en su propio territorio y con unos precios que finalmente logramos cubrir para poder hacer una carrera profesional. También ha sido importante que los resguardos tengan autonomía en sus presupuestos y la ESAP ha contribuido desde la academia para brindar herramientas que permitan direccionar de manera óptima los mismos. Una gran ventaja que tiene este municipio porque estaríamos hablando de cinco presupuestos, San Lorenzo, La Montaña, Cañamó y Bonafón tienen presupuestos. Ha servido mucho para apalancar los pocos recursos también que existen en el municipio para invertir en materia de infraestructura y de homenajes, de plan de alimentación y de transporte escolar. Entonces se trabaja muy bien cuando finalmente hay una alcaldía que tiene la misma mirada que nosotros le damos a la problemática. Llegar a todos los rincones del país ha permitido que ciudadanos que nunca tuvieron acceso a la educación superior encuentren alternativas para trabajar por el progreso de sus comunidades, siendo fundamental el compromiso de los mandatarios locales para darle continuidad a los procesos. Nuestra señora Candelaria de la Montaña, Cañamomo, Loma Prieta, San Lorenzo, Escopetera y Pirsa son los resguardos que tiene el municipio de Riosucio, convirtiéndolo en un santuario de la raza indígena. Allí la ESAP también hace presencia. Riosucio es un municipio muy especial, cuenta con cuatro resguardos indígenas constituidos legalmente y reconocidos por el gobierno nacional, lo que quiere decir que el 70% de sus habitantes se autorreconocen como población indígena. La ESAP también ha enfocado la formación académica para estas comunidades. Una de las cosas más importantes que surge dentro de nuestras dinámicas propias como indígenas es la formación profesional y la administración pública y todo ese saber público es muy importante. Primero saberlo, conocerlo y enfocarlo porque esto nos va a ayudar a fortalecer muchas dinámicas propias que tenemos dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra organización. La ESAP representa mucho para nosotros porque la ESAP nos ha dado muchos instrumentos y muchas herramientas para nosotros mismos desde nuestra cosmovisión y cosmogonía, aprender a interactuar dentro de nuestros cabildos y traer todas estas herramientas que ofrece la institucionalidad para fortalecer nuestros procesos propios, nuestros procesos pedagógicos, políticos, organizativos. Nos ha ayudado también a mejorar cómo administrar nuestros recursos, nos han ayudado a no cometer errores, a avanzar, a planear bien. Esa es la función que cumplen esos compañeros egresados de la ASAP y a eso es lo que fueron allá, estudiar, aprender para que ellos vinieran acá también a poner a su servicio, sus estudios y a favor de las comunidades indígenas en especial de resguardo a la montaña. Sabrina reconoce la importancia de la educación y formación de las mujeres en los cabildos indígenas caldenses. Ha sido un proceso muy difícil, nos ha tocado luchar mucho, mucho y poco a poco hemos conquistado muchos espacios. Hemos tenido mujeres que en este momento, lideresas, que en este momento aspiran a cargos públicos muy importantes. Hemos tenido mujeres o somos mujeres que nos hemos posicionado y hemos querido tener una transformación de todo el componente social. No excluyendo hombres, sino haciendo un trabajo mancomunado entre todos. La formación de la comunidad indígena en administración pública ha llevado a que ocupen cargos en instituciones municipales, permitiendo que ellos mismos den solución a sus problemáticas y que trabajen por mejorar la calidad de vida de sus resguardos. Vamos con información de la sede central de la SAP en Bogotá. Hablar sobre pensiones es muy importante para que los trabajadores en Colombia conozcan cuáles son las condiciones para recibir lo que se convertiría en un seguro para la vejez. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones tiene como objetivo garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte mediante el reconocimiento de una pensión y prestaciones determinadas en la ley. Todos sabemos que es necesaria una reforma pensional, pero no sabemos cómo hacerla, ¿cierto? Para eso debemos conocer un poco el contexto internacional. ¿Es cierto o es falso lo que se dice que la población está envejeciendo más rápidamente y cada vez somos más los adultos mayores? Entonces, poder evidenciar cifras a nivel internacional, cifras en Colombia, proyecciones desde el DANE, ¿cierto? Pero también mirar ese marco normativo de la ley 100 de 1993, si resulta suficiente o si se nos está quedando corto para enfrentar el riesgo de vejez en Colombia. Menciona la experta que de Latinoamérica, Colombia es el país que menos adultos mayores tiene pensionados. 20 de cada 100 adultos mayores de 60 años tienen pensión de vejez. Y de esos 20, solamente el 80%, que son 16 personas, reciben el equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Profundizar en conocimiento en materia pensional, como bien sabemos en Colombia, pues hay muchísima normativa que a veces hace que como que se confunda uno en el momento o nuestros abogados para el caso particular cuando se va a reconocer una pensión o cuando se va a reconocer una sustitución o cuando se va a reconocer algún derecho en materia social que tenga cualquier persona. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones colombiano. Un desafío para la protección económica del adulto mayor. Es el nombre de este diplomado donde funcionarios de la gobernación se actualizaron en temas pensionales en Colombia. Contratar con el Estado es un tema que debe ser claro y preciso, además de cumplir con los diferentes requerimientos que se tienen para garantizar transparencia. Veamos de qué se trata la contratación estatal en Colombia. Los contratos con el Estado se realizan con el fin de hacer una prestación de servicios públicos buscando la satisfacción de intereses generales. Es una forma de cumplir los fines del Estado por medio de la adquisición de bienes, obras y servicios dentro de un proceso que debe estar enmarcado en la transparencia. En este momento hace parte de un sistema que se denomina Sistema de Compra Pública, donde estamos evolucionando a raíz de la inclusión en las nuevas TIC, en donde la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente ha establecido la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2020 para todas las entidades del orden nacional, para los departamentos y para los municipios de primera categoría de la inclusión en el SECOP II. SECOP II es una plataforma donde se reportan todos los contratos con el Estado o sistema de compra pública en tiempo real. Allí se hacen todos los procedimientos de elección de contratistas. Todos los contratos que celebra el Estado bajo las cinco modalidades de selección, la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la contratación de mínima cuantía. A su vez se celebran por ahí las modalidades que tiene la tienda virtual del Estado colombiano mediante acuerdos marco de precios, mecanismos de agregación de la demanda y la tienda virtual del Estado colombiano donde se compran la mínima cuantía a través de grandes superficies. La plataforma SECOP II es además una herramienta de control social donde los ciudadanos y veedores pueden acceder a la información necesaria para hacer seguimiento a la inversión de los recursos públicos. Vamos con una corta pausa institucional y al regreso espere todos los detalles de nuestro recorrido por todo el territorio ESAB. En segundos regresamos. Están abiertas las inscripciones para estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública ESAB. Del 8 de octubre al 7 de noviembre puedes hacerlo a través de la página web www.esap.edu.co Ingresa y conoce nuestra oferta de pregrado en Administración Pública y nuestros programas de especialización y maestría. ESAB, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Cuando sabes inglés, eres más visible a las oportunidades. Saber inglés hace la diferencia. Actívate y comienza a aprender ahora. ESAB, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Cuando abusas de las drogas, se derrumba todo lo que más quieres. No juegues con tu vida. Aléjate de las drogas. Un mensaje de la Escuela Superior de Administración Pública. ESAB, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función Pública. Continuamos con más ESAB Noticias. Los estudiantes ESABistas se muestran orgullosos de hacer parte de la institución. Esperan que los conocimientos que adquieren día a día les den las herramientas necesarias para aportar al crecimiento de sus regiones. La llegada de la ESAB a diversas regiones del país beneficia en gran medida a las comunidades campesinas, de regiones apartadas o con horarios limitados, a las que no se les facilita el acceso a la educación superior. Por esto, la escuela se está consolidando como una institución asequible y de excelente calidad académica. Llevo viviendo en Girardot más de 21 años y estaba esperando que llegara la ESAB acá, que nos diera la posibilidad de que a personas como a mí, que trabajamos todos los días, tuviésemos la oportunidad de tener un horario flexible, que es en la noche, que es los fines de semana, para poder sacar adelante mi carrera. Estoy muy feliz. La calidad de los docentes es impresionante. Los estudiantes proyectan su futuro desde diversos campos. Gracias a la preparación que obtienen en la ESAB, ven que pueden ejercer su profesión desde el ámbito público y privado. El campo de acción de un administrador público no solamente se tiene que enmarcar en la cosa pública. Puedo ser asesor, puedo tener una firma de consultoría para un manejo de estadísticas de población, puedo ser docente o también puedo entrar a la parte de la empresa público-privada, porque el rango académico es sumamente amplio. El conocimiento que se nos imparte en la ESAB es un conocimiento equitativo, es un conocimiento altamente académico. Los estudiantes esperan culminar su carrera profesional para poner en práctica los conocimientos adquiridos en sus regiones y comunidades. Logrando el crecimiento y la proyección a futuro de estas. El fortalecimiento institucional de la ESAB en Melgar ha permitido que este municipio cuente con diferentes alternativas a la hora de trabajar en políticas que fomenten el turismo en la región. Melgar es reconocido a nivel nacional como un municipio turístico. Es allí donde la ESAB trabaja desde hace varios años, para que sus pobladores tengan a su alcance todos los elementos que continúen fomentando el progreso de su región. Este municipio, como ustedes saben, es un municipio turístico, pero también tiene que apuntar a muchos proyectos productivos que no pueden dejar de lado, por ejemplo, en el agro, por ejemplo, en la innovación y la ciencia. A esto tiene que proyectarse también, que vaya de una forma como de la mano mancomunada, donde los jóvenes, las mujeres y los otros actores sociales puedan intervenir en construir un municipio más desarrollado, que pueda avanzar y que pueda generar mucho turismo de calidad, pero también acompañado de las otras cosas que lo conforman los otros actores sociales. La carrera de administración pública territorial ha permitido que líderes sociales como Diego Montero fortalezcan sus conocimientos y los pongan al servicio de sus comunidades. He podido ayudar a gestionar en mi comunidad, en mi municipio, temas que la verdad no lo sabía como se decía. Entonces, para mí ha sido muy satisfactorio poder ayudar a mi gente y a mi pueblo. La SAP Tolima continuará fortaleciendo los procesos educativos para que los melgarenses sigan posicionando su municipio como uno de los principales destinos turísticos del centro del país. Una estudiante de la territorial Huila es sinónimo de espíritu académico. Su familia siente orgullo por su trabajo y nos hace pensar a todos que nunca es tarde para estudiar. Aquí está su historia. La Plata Huila es su lugar de nacimiento. El tiempo no es impedimento para Luis Almedo Torres, quien decidió estudiar administración pública en la SAP. Actualmente cursa sexto semestre y mantiene su expectativa en cuanto a su grado como administrador público del departamento. Hoy se nos ha presentado una oportunidad como es la SAP y yo aproveché la oportunidad sabiendo que tenía mis años, pero aproveché la oportunidad porque era concejal del municipio y yo quería, veía la necesidad que había que prepararme y miré que la SAP era una entidad supremamente aportunada para uno aprender con lo que era el servicio público y ser funcionario público. Hoy me siento con un sentido más de pertenencia a la universidad porque he aprendido de ella y tengo que agradecer a esos profesores que de verdad de muy buena calidad humana que nos han mandado, de mucha experiencia y que nos han sabido soportar a nosotros que hemos estado ya en estas edades que tenemos. Su visión es el fortalecimiento de la SAP en este territorio para que se formen nuevos líderes en el territorio huilense. Tenemos toda la oportunidad y no sacamos estos conocimientos porque no queremos, porque la está dando una oportunidad y que ojalá Dios les permita que esto se siga dando porque creo que la universidad es de las únicas entidades que dan a conocer todo lo que es la administración pública y que si hoy tenemos los ojos cerrados nos los están abriendo para el futuro de mañana. Su esposa, hijos y nietos, muestran su alegría cada vez que Luis se dirige hacia la institución considerándolo como ejemplo de la región. Me siento muy feliz porque es un ejemplo para la familia pues siempre lo apoyo y pues me parece bien que esté estudiando, nunca es tarde para aprender. Ciudadano de La Plata, siéntase orgulloso de este SAPista que con su dedicación y esfuerzo nos enseña que nunca es tarde para estudiar. Hacemos una corta pausa institucional y al regreso espere toda nuestra información cultural. Esto es SAP Noticias, en segundos volvemos. Es un orgullo para nosotros entre tantos municipios de nuestro bello Colombia estar formándonos para liderar procesos de paz en nuestro país. Pero la idea es no pegarnos de eso sino tratar de formarnos para hacer revolución de ideas. Ese es el lema más lógico para poder crear paz que la revolución sea de ideas. Esa, Escuela Superior de Administración Pública El servicio público es de todos. Función Pública La Escuela Superior de Administración Pública es una institución que interactúa con su comunidad y cómo lo hace? Facilitando su gestión de matrícula con la plataforma ARCA promoviendo el acceso a la información con el portal de contenidos educativos públicos y con el fortalecimiento de una segunda lengua como el programa SAP Global English Esa, Escuela Superior de Administración Pública El servicio público es de todos Función Pública A la edad de los dos años me separé de mi mamá Desde entonces me creé con la familia de mi papá hasta la edad de los 15 años cuando tuve el accidente en un enfrentamiento que hubo entre la guerrilla y los paramilitares quedé en el medio de un fuego cruzado cuando sentí fue el impacto del proyectil inmediatamente ahí he ido al suelo ya después de estar en el hospital ahí fue donde tuvimos la oportunidad de volvernos a reencontrar Mi nombre es Yumar Sánchez Huitrago y soy estudiante de la SAP de Moniquirá Como a la edad de los 17 años volví a retomar mis estudios terminé pues mi bachiller tomé la decisión de empezar a estudiar Administración Pública siento que puedo contribuirle mucho y ayudar a aquellas personas que realmente lo necesitan La SAP como persona me ha cambiado la mentalidad me ha enseñado a ser una mejor persona ha cambiado también la forma de ver las cosas la sociedad me ha enseñado también a profundizar más para poder saber más a fondo sus necesidades de así mismo poder buscar una forma que se les tenga más en cuenta a aquella población que se ha tenido en el olvido Si nosotros no nos adentramos en esta carrera no vamos a saber qué tan importante es y las cosas tan grandes que podríamos lograr estudiando Administración Pública ESAP Escuela Superior de Administración Pública El servicio público es de todos Función Pública Gracias por continuar en ESAP Noticias Y llegó el momento de nuestra sección cultural Talentos en Pantalla con Laura Chávez Laura adelante Jair, hoy tenemos Carnaval de Río Sucio Bandas musicales Recorrido turístico y Las Delicias de la Panela Bienvenidos a Talentos en Pantalla en la sección cultural de ESAP Noticias Una antigua disputa entre dos comunidades antagonistas fue el inicio de un bello municipio colombiano Río Sucio es reconocido por su aporte cultural y por la gran fiesta que reúne costumbres y símbolos de la cultura popular Veamos El Carnaval de Río Sucio conocido también como el Festival del Diablo es un conjunto de tradiciones que reúnen arte, cultura y música en medio de una colorida celebración Esta tradición heredada de los aborígenes y con mezcla de varias culturas convergen en el diablo como un símbolo representativo que reúne a miles de visitantes cada dos años Los dos sacerdotes y la gente misma los dos sacerdotes fundadores y la gente misma pensaron en crear un personaje que fuera un atractivo de perdón de consejo de añoranza de ciencia de arte Las cuadrillas del Carnaval también son muy populares siendo estas reuniones familiares o de personas disfrazadas que en medio de la poesía y los versos disfrutan y comparten historias de la región del país y del mundo La cuadrilla del Carnaval es un grupo lo repito de disfrazados se tiene una letra escrita por poetas riosuseños siempre en octosílabos la letra tiene que rimar en sus estrofas donde se critica la situación de Riosucio la situación de la nación e inclusive la situación del mundo Las manifestaciones culturales que se viven y que están inmersas en la magia de esta fiesta la han convertido en patrimonio cultural oral e inmaterial de Colombia por lo cual cada colombiano que asista a esta celebración verá el reflejo de las costumbres de todo un país Las bandas estudiantiles de música generan espacios para mostrar procesos de integración académica y cultural esa noticia se estuvo en el festival de bandas de Riosucio Las bandas musicales son escenarios de integración alegría y cultura Es un espacio en el que estos niños permiten expresar todos sus sentimientos a través de la música Es enorme el talento de los niños y invitar a los niños que no forman parte de las bandas a que se vinculen que el arte de la música nos aleja de muchos factores de vulnerabilidad nos aleja de ocupar mal el tiempo libre Y son los jóvenes músicos los protagonistas del talento la pasión y deleite Así expresan lo que es una banda musical Una banda musical es donde podemos mostrar nuestros sentimientos a través de la música y es algo bueno y productivo para nosotros Es donde se comparten sentimientos tocando donde usted se la goza toca lo que lo que sepa Expresa todo el sentimiento del pueblo porque se encuentran todos en familia y disfrutamos bastante de la música La banda es algo increíble son cosas que no pasan dos veces y que hay que disfrutarlas máximo Lo público y la cultura bandera a mano y son los estudiantes de administración pública quienes trabajan para fortalecer el arte Es un engraneje importante porque cada momento tenemos que nosotros como directores de banda tenemos que solicitar apoyo a las organizaciones o a instituciones públicas en este caso las alcaldías las gobernaciones los resguardos indígenas como tal también tenemos que generar espacios organizativos dentro de ellas teniendo pues un vínculo más en lo público Ser administrador público es aportar a la cultura y fortalecer los procesos de arte que enriquecen las comunidades así se siembra paz, bienestar y progreso Recorrer la vía férrea de Villeta en Cundinamarca es posible gracias al carrito de balineras de Henry Herrera En SAP Noticias resaltamos la recursividad e ingenio de los colombianos En la vereda El Bagasal municipio de Villeta Cundinamarca en la vía férrea existe un carrito de balineras que transporta turistas a los sitios más hermosos del municipio La Ocatoma que es una cascada prácticamente es una piscina natural este es un atractivo turístico como les acabo de decir hay mucha gente que lo disfruta está el recorrido del caserío de Bagasal donde acabamos de bajar hasta aquí que es La Ocatoma también hay un desplazamiento de aquí a la ciudad de Villeta en el mismo atractivo turístico y aquí encuentran de todo bebidas zancochos piquetes es algo de la región que es muy hermoso y le agrada a mucha gente de Colombia así de sencilla y recursiva es la gente colombiana ingeniosa y creativa que con unas tablas de madera y ruedas construyen el transporte que recorrerá los lugares de encanto sigue creciendo la industria y la producción de panela en Colombia y en Cundinamarca conocimos un ejemplo de innovación y comercialización de este producto orgullo nacional las dificultades traen consigo retos y decisiones esto fue lo que la familia Guillén tuvo que afrontar cuando su padre pensó en vender la finca panelera familiar haciendo que todos se unieran para lograr que esta surgiera y saliera adelante este proyecto nació hace aproximadamente 11 años primero tomamos la decisión de venirnos para acá y segundo inicié haciendo un técnico en agroindustria panelera nos enseñaron a diversificar a raíz de los productos paneleros de la panela y de ahí nace panela don Pedro que pues con toda la diversificación que tenemos en cuanto a panela en la finca panelera de don Pedro se vienen desarrollando una gran variedad de productos derivados de la panela pues estamos haciendo bastantes cosas como pulverizarla como saborizarla como hacer melcochas como dulcería como también cerveza endulzada con panela eso es un ensayo y error a medida del tiempo van saliendo más cosas y han venido saliendo más cositas entonces entre ellas pues la cerveza de panela que pues es uno de los productos más innovadores que hemos tenido hasta el momento realmente ha desplazado casi que la venta de la panela sí muchísimo y también pues la idea de que la gente venga y conozca los productos pues ha hecho de que el turista quiera venir a conocer el proceso eso hace parte ya del mismo proyecto que estamos trabajando con el tema agroturístico la panelera de don pedro viene exportando sus productos proyectando la industria e impulsando el crecimiento de las demás fincas de la región hasta aquí talentos en pantalla y nos vemos la próxima semana adelante Jair gracias Laura y con eso llegamos al final de esa noticias el informativo institucional de la escuela superior de administración pública nos vemos en una próxima emisión hasta pronto Música Música Música